¿Cómo obtener un huevo cocido perfecto? Si queremos un huevo cocido de forma perfecta, debemos tomar una puntilla o un alfiler y hacer un pequeño orificio en la parte menos cóncava. Allí se encuentra una bolsa de aire y al reventarla el huevo ocupará todo el espacio. Además, esto te ayudará a pelarlos más fácilmente.